El Reborn, el mundo desde México. Tierra caliente en Michoacán, ahora es tierra hirviendo. Y es que los grupos de autodefensa, así como los caballeros templarios y el ejército americano, están ya imbuidos en una espiral de violencia que parece bastante grave. Bueno, el secretario de Gobernación ciertamente quiso ya poner un límite a estos grupos de autodefensas y dijo, se acabó, no habrá cero tolerancia para ninguna persona que esté armada. Envió al ejército y ya hubieron los primeros choques en tierra caliente entre el ejército y las autodefensas o grupos denominados autodefensas. Dicen ellos que no van a atender ese llamado, que están en la alerta máxima. Y bueno, es entendible que si el Estado abandonó a tierra caliente durante los últimos 12 años en donde grupos de narcotraficantes y crimen organizado hicieron lo que se les pegó la regalada gana, pues ahora ellos tomen las armas. Sin embargo, esto no puede ser aceptable. Los grupos de autodefensa no pueden ser aceptables por tres razones muy sencillas. En primer lugar, porque evidentemente esto espolea el espiral de violencia y eso es lo que está pasando. En segundo lugar, porque esto podría dar el ejemplo a otros grupos que también se levanten y esto se volvería un quilombo. Y en tercer lugar, porque grupos de llamadas autodefensas podrían ser instrumentalizados con cárteles rivales al que está ahora. ¿No se acuerdan ustedes que antes la familia michoacana vino a salvar al Estado de Michoacán de los Zetas? Y ahora, si llegan estos grupos de autodefensas a salvar de los templarios, ¿quién va a ser el grupo ahora que va a dominar? Y entonces esto puede ser un rollo de nunca acabar. El Estado debe de llegar, eliminar primero a los caballeros templarios, que no hay que perder el foco, que son los verdaderos malos, y después desarmar a todos estos grupos y dejar en paz a Michoacán, que por lo visto no ha tenido gobierno desde hace años. Para Blue Report, Sirio Di Costanzo. Blue Report. El mundo desde México.